Enquilo Sandra Vamos a empezar Necesito que pongan atención, yo voy a poner cuatro hasta acá, y luego le voy a poner tres barajas a cada uno, a cada uno tres barajas, pero luego voy a poner este haz acá, acá, y acá. Este haz por acá, y este haz por acá, ahora, necesito que pongan mucha atención, y voy a poner, este haz necesito que, sí, sí. Necesito que soples, ok, y de repente voy a dejar esto acá, sopla acá, esto acá, y sopla acá, ok. Estiro estas, ya no estén las, ya no estén las, ya no estén las, porque los tres haces, están acá. Ok, ahora, voy a poner, con este, con este paquete, necesito que tú me digas ya, ve la baraja, vean la baraja de la cámara, ¿ya? Ya, ya vieron la baraja todos, regreso el paquete acá, como pueden ver, sin sacar la baraja. Ahora, necesito que tú pases la baraja que viste, para acá. Con tu mente, con tu mente, ¿ya? ¿Qué baraja era? Díjala. Ok, ahora, vamos a intentar encontrar la cuina de trébol por acá. La cuina de trébol, podemos ver, como tú me dijiste, pero ¿qué crees? Ya no está. Porque como tú lo pasaste para el otro bonche, y estas barajas son rojas, estiro este bonche azul. Y aquí está, una baraja roja, que es, cuina de trébol. ¡Bravo! ¡Qué barajas! Muy bien, muy bien. Vamos a...